Buenas tardes de nuevo. Pues prácticamente, bueno, prácticamente no toda la intervención pues va dirigida al señor y la señora concejala de Vox, porque creemos que, bueno, pues que ustedes no saben muy bien ni por dónde andan. Es una moción que proponemos desde Madrid y Ganar Móstoles, que habla de zonas seguras para mujeres, que además iba a ser suscrita por toda la corporación, es decir, no tendríamos que estar debatiéndola porque estaban incluso estos señores de acuerdo, alabados sea el señor. Y en el último momento, bueno, pues dicen que no, que no están de acuerdo, con lo cual viene como moción y no como declaración institucional. La verdad es que me extrañaba, como seguro que nos hemos extrañado todos y todas las concejales y concejalas del resto de la corporación. Vamos, que nos extrañaba que las suscribieran, y bueno. Y este grupo municipal, Más Madrid, Ganar Móstoles, pues estaba feliz, como estamos muy felices últimamente. Bueno, pues es cierto, estábamos felices porque se iba a lograr la unanimidad, otra vez, en este ayuntamiento, pues para apoyar a los establecimientos hosteleros que lo deseen a convertirse en zonas seguras para mujeres. Una propuesta, una propuesta, como están mencionando el resto de concejales y concejalas, una propuesta sencilla para que simplemente un bar, por ejemplo, ponga el distintivo de zona segura en la puerta. Lo que quiere decir que si una mujer se siente intimidada o acosada, pues puede entrar en el ayuntamiento… Uy, en el ayuntamiento, disculpe. Pueden entrar en el establecimiento y pedir ayuda al personal que atiende la barra con una frase en clave para que si el acosador está cerca, bueno, pues no se percate. Entonces, fíjense ustedes, señor y señora concejal de Vox, qué atrocidad estamos planteando. Yo no sé qué ofensa o qué palabreja extraña habrán visto en el texto de la moción para que hayan retirado su apoyo a última hora. ¿Será que esta moción habla de proteger a las mujeres? Pues puede ser. Es muy probable. Yo no entiendo qué manía nos tienen. Y miren, nosotras nos queremos seguras, nos queremos libres y nos queremos vivas. Gracias. Y como la moción, pues esperamos que se va a aprobar gracias al resto de grupos de la corporación, pues no me voy a molestar más en intentar abrir sus mentes, ¿cómo las llamamos? Prehistóricas. Gracias.